Sabes que se me acaba de buggear el Mortal Kombat jugando en línea Se me acaba de buggear Mira, mira esa vaina, estoy grabando esto, saluda Que bug tan extraño, se acaba de buggear Mortal Kombat Estoy cambiando de personaje y se ve Raiden desde el principio Que bug tan raro Eyyy, que pasa, porque se ve así, diablos Diablos, se buggeo, se buggeo Mira eso Mira, mira, mira eso, mira eso Ahí, ahí se arreglo, perfecto, ahí se arreglo, ahí se arreglo, ahí se arreglo Yes